15 de febrero, miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario, del santo evangelio según san marcos. Gloria a ti señor. Cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿ves algo? El ciego que comenzaba a ver le respondió, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti señor Jesús. La oración, mi experiencia del amor de Dios. San José, Padre querido, los días miércoles para mí son de gran trascendencia, porque llego a vuestro taller con muchísimas expectativas, que son suplidas colmadas. Vuestras palabras ablandan la dureza de mi corazón. Lo vuelve más susceptible a las cosas de Dios. Lo ensancha al amor divino, amor que da regocijo, paz, armonía y equilibrio conmigo mismo. Vuestro abrazo quebranta mi espíritu, porque de la misma forma que abrazasteis al niño Jesús, me estrecháis en vuestro regazo paterno. Os amo, os rindo el culto que como padre adoptivo del Salvador os merecéis. Os tributo homenajes, porque sois el custodio y protector de los corazones unidos de Jesús y de María. Os abro un espacio en mi corazón para que reposéis en él. Os doy infinitas gracias por haber perdonado mi indiferencia para con vos. Bendito San José, aumenta mi fe.